¿Qué tal amigos? Tengo esta escalera de la marca King's House, está fabricada en el acero y está diseñada principalmente para su uso doméstico. ¡Vamos a conocerla! Es una escalera de 5 pedaños y aquí el nombre del modelo, KG5, es el tipo tijera. ¡Vamos a destaparla! La longitud de punta a punta de la escalera es de 1 metro con 70 centímetros y su peso total es de tan solo 5.7 kilogramos. Y el ancho que tiene ya doblada es de 6 centímetros. Y los pedaños están fijos con este tipo de tornillería. Y para dar estabilidad en la parte trasera tiene estas tres barras metálicas para darle soporte. Y como les comentaba en el tipo tijera, veamos como toma forma. Así de rápido quedó afán. Y ya abierta la escalera tiene una altura máxima de 1 metro con 60 centímetros. Y algo importante es que el último pedaño tiene una altura de 1 metro con 10 centímetros. La distancia entre pedaños es de 21 centímetros. Algo que me llama la atención es el sistema que tiene para la apertura. Solo son estas tiras de metal negras. Estas son las tiras negras que les comento y aunque son de metal, son muy delgadas. Pero forman parte elemental de la estructura de esta escalera. Porque parte del peso será soportada por ellos. Y esta escalera resulta ser muy cómoda por dos aspectos importantes. El primero, vean como los pedaños están perfectamente paralelos con referencia al suelo. Y la segunda, el tamaño de los pedaños con medida de 16 por 30 centímetros. Y todos los pedaños tienen este material antiderrapante. Y dicha cubierta es difícil que se caiga porque vean todos los puntos de anclaje que tiene la parte de atrás. Y así es como se ve la escalera por la parte de atrás. Y las cuatro patas tienen forro de goma. Al colocar el pie, vean todo el área con la que estoy pisando. Lo cual resulta muy cómodo cuando estamos haciendo trabajos por mucho tiempo. Y estando parado sobre los dos pies, es más cómoda aún. Veamos que tan fácil es subirnos. En este momento estoy parado en el cuarto pedaño. Y todavía se siente estable la escalera. Voy a subirme al quinto pedaño. Veamos que tan segura puede ser. Uno, dos, tres, cuatro. Estoy sintiendo un poco de miedo. Cinco. Y puedo decirles que se siente todavía estable. En la parte superior tiene esta estructura curva con un forro de goma en la parte superior. Para poder agarrarnos o para poder transportarla más fácilmente. Y aunque también nos sirve como soporte para las rodillas cuando estamos en el último pedaño. No debemos utilizarlo de esta manera porque puede ser muy inseguro. Su estructura está más enlocada a poder utilizarlo como apoyo para bajar. O para subir. El peso máximo que soporta esta escalera es de 125 kilogramos. Yo peso alrededor de 66 por lo que para mí está muy sobrado. Seguramente por eso yo lo siento muy estable. Por lo que si sumamos 54 más 66 son 120. Y seguimos dentro del raño. Yo mido los 75 por lo que el alcance máximo que puedo tener es de 3 metros con 30 centímetros. Pero estoy en el último pedaño y eso no es tan seguro. Voy a bajarme el mono. Y con esto tengo un alcance de 2 metros con 90 centímetros. Y aquí me siento muy seguro. Una escalera que sin duda va a ser muy útil para las tareas del hogar. Y lo repito, para las tareas del hogar. Porque por los materiales con que está fabricada no es para uso rudo. Pero recordemos que esta fábrica del acero por lo que no es tan débil nos va a servir para pintar, cambiar un poco, hacer una instalación eléctrica. Todo esto lo vamos a poder hacer sin problemas. Y por el límite de peso máximo que soporta no es posible utilizarla para tardar muy pesadas. Olvidémoslo de subir material a través de ella o que estemos dos personas en los pentaños. Eso no es recomendable. De las cosas que más me gustaron de esta escalera es que es muy fácil transportarla. Prácticamente no pesa nada. 6 kilogramos a lo mucho. Y ya doblada no hubo espacio por lo que almacenarla es muy sencillo. Incluso para traerme a esta ubicación me la traje adentro de un autonóvil. Lo cual fue muy sencillo. Y hablándoles del costo, puedo decirles que tiene una excelente relación costo-beneficio. Pude observar todo el análisis que le hicimos. Y con todo eso puedo decirles que es un precio más de justo. Hasta aquí el video y si te interesa adquirir este producto te dejamos el link de compra en la descripción. Si te gustó dale click a la manita, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente destaque.